Hola amigos aquí voy a hacer una agua hervida para hacer como un tecito que vamos a usar como spray para el pelo aquí tengo un pedacito de jengibre seco o ginger seco como le quieran llamar aquí tengo unos pedacitos de canela, aquí tengo un puñito de clavos tengo una cucharita de romero, le voy a poner dos le voy a poner la otra, o van a ser dos y le vamos a mover aquí le vamos a mover para mezclarlo todo bien para que se integre el romero con el agua bajamos bien la flama para que se concentre todo el romero con el agua aquí ya está hirviendo bien pero lo vamos a dejar que hierva otro ratito para que saque todo el producto que tienen los clavos y la canela y toda la de esta rosemary que le puse ya estuvo y lo dejamos que, le apagamos y lo dejamos que se enfríe un poquito ya lo dejamos que se enfríe un ratito y aquí lo vamos a colar para sacarle todo lo, la hierbita molida y aquí le voy a poner una cucharadita de aceite de coco orgánico lo vemos aquí lo vamos a poner en este botecito de spray y miren amigos este sirve para evitar la caída del pelo y para mantener el pelo fresco y manejable para eso lo uso yo